Los Caballeros Plata de Playa del Carmen vencieron por marcador de 28-12 a las Águilas de Cancún en lo que fue la fecha 3 de la campaña de otoño 2013 de la Organización de Fútbol Americano del Sureste ofance en la modalidad flag de la categoría Bomberitos. Ni tardos ni perezosos, los oriundos de Playa del Carmen tomaron la delantera en el encuentro luego de que Iker García realizara una escapada con el ovoide hasta llegar a la zona de anotación para poner el 6-0 a favor de los visitantes, para que posteriormente el mismo García hiciera el punto extra colocando el marcador 7-0 en el primer periodo. Para la segunda tanda nuevamente apareció Iker García para aumentar la ventaja de su equipo con la segunda anotación, colocando el marcador 13-0 y con el extra de Diego Uruega la aumentaron a 14-0 para que con este resultado se fueran al descanso. Para el complemento los Caballeros continuaron aumentando su ventaja y en esta ocasión el encargado de realizarlo fue Luis Morales que gestó la tercera anotación con una carrera de 15 yardas poniendo el marcador 20-0. Fue hasta ese momento cuando llegó la reacción del conjunto de Águilas que gracias a par de anotaciones lograron meterse al juego al colocar la pizarra 20-12. En el último episodio de nueva cuenta Luis Morales superó la línea defensiva de Águilas para llegar hasta la zona de anotación y poner el marcador 26-12. Finalmente Bruno Tello realizó una conversión de dos unidades siguiendo el triunfo 28-12. En más resultados de la jornada Troya no superó 36-0 a los corsarios de Cancún en la categoría Junior Peewee en la modalidad de fútbol americano que se disputó sobre el emparrillado del Instituto César. La información de la Organización de Fútbol Americano OFASE para Notivision Deportes.